¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el año 2017 una de las estrellas del Mobile World Congress iba a ser el Nokia 3310? Eso sí, edición 2017. Vuelve 17 años después con algunos cambios y en este vídeo vamos a intentar explicar lo que se puede hacer con él y lo que no se puede hacer con él. Vamos allá. Bueno, empezamos, vamos a ser positivos y vamos a empezar con las cosas que sí que se pueden hacer con este Nokia 3310 2017. Jugar al Snake, jugar a la serpiente, el famoso juego de la serpiente es probablemente uno de los más emblemáticos y por supuesto podremos hacerlo en esta nueva versión del 3310. Eso sí, no es el Snake original, pero bueno, es igualmente disfrutable. Podemos jugar con la cruceta ahí arriba o usando el 6 y el 4 para mover la serpiente hacia un lado o a otro. Otra de las cosas que también puedes hacer es escuchar la radio FM y también puedes escuchar música como también tiene un slot microSD ampliable hasta 32 GB, pues puedes meter ahí la música que quieras y de hecho tiene un reproductor integrado en el que podemos ir pasando, pausando, subiendo, bajando el volumen. En eso, bastante bien. Año 2017 y cómo no, pues obviamente sí que se puede navegar por internet con el navegador Opera Mini. Tenemos que comprobar bien, sobre todo por el sistema operativo que monte, el Nokia Series 30 Plus. Tenemos que ver las compatibilidades, cómo un Twitter, la versión web de Twitter, cómo funcionaría. Eso tenemos que comprobarlo, pero bueno, en principio se puede navegar por internet con Opera Mini. Tiene cámara, cámara de 2 megapíxeles, así que podemos tomar fotos. Obviamente son un poquito rudimentarias y seguramente mucha gente echará en falta una cámara selfie para hacerte un selfie. Como no la tiene, pues habrá que hacer la típica fórmula de darte la vuelta al móvil y que hacerte el selfie pulsando el botón de aquí. Hay que tener un poquito de puntería, pero bueno, se puede hacer. ¿Quién no querría volver a escribir un mensaje con un teclado físico en el año 2017? Es otra de las cosas que podremos hacer con este Nokia 3310. Podemos mandar un SMS, que bueno, la verdad que es un sistema de comunicación que todavía no ha desaparecido y que de hecho en muchos países es uno de los que más se usa, así que bueno, mandar SMS también es una opción bastante interesante en ese caso. Otra de las cosas que puedes hacer es cambiarle la batería. Si se te acaba la batería, puedes quitársela y ponerle otra que tengas de repuesto. Como deis finita, la puedes llevar en el bolsillo y sin ningún tipo de problema. También, a lo largo del tiempo, las baterías se suelen desgazar, suelen perder eficacia. Entonces, pues bueno, en el caso de que pase un año y queramos seguir usando este teléfono, pues podemos cambiarle la batería por una nueva, otro añadido. Vamos ahora con lo que no se puede hacer con este terminal y es que hay bastantes dudas al respecto. Lo primero, el indestructible 3310 de hace 17 años no es el de este caso. Por los materiales que tiene, Nokia no nos aconseja que lo tratemos tan mal o que los pongamos a grandes caídas por lo que pueda pasar. Así que no lo tratemos tan mal porque este no es el mismo Nokia 3310 de hace 17 años. Si eres de los que usa muchas aplicaciones, vete olvidando, porque en este, como tiene un sistema operativo, que es el Nokia Series 30+, no podrás tener la Play Store como puedes tener en un Android y de hecho las aplicaciones que vas a tener aquí son bastante limitadas. Olvídate también de WhatsApp, porque la aplicación de WhatsApp no la vas a poder usar. Nos queda pendiente probar si se podría usar a través de la versión web y cómo funcionaría. También recordamos que este teléfono tiene conexión 2G, así que la velocidad puede sacarnos un poquito de quicio. ¿Opciones de conectividad? Bueno, pues aquí este terminal no cuenta con Wi-Fi, así que siempre tendremos que tirar de esta conexión 2G que hemos comentado hace un momento. Es un impedimento porque la velocidad va a ser la que es y no vamos a poder, en principio, disfrutar de una Wi-Fi abierta o, bueno, tenemos que tirar de datos siempre. ¿Contenido multimedia? Olvídate. Vídeos de YouTube no vas a poder ver porque la aplicación no está disponible aquí y aunque pudiéramos acceder a través de la versión web, pues habría que ver cómo Opera Mini es capaz de moverlo. Intuimos que es bastante mal, así que contenido multimedia, salvo las fotos que tomes, olvídate. Y por último, otra de las cosas que no podrás hacer es orientarte. Y es que el GPS es inexistente en este 3310 del año 2017, así que si te quieres perder, lo puedes hacer perfectamente porque GPS no te va a servir porque no tiene. En resumen, este 3310 del año 2017 es un guiño, un apego a la nostalgia, pero bueno, es un teléfono con algunos sacrificios, aunque también se puede ver como una ventaja, ¿no? Si quieres desconectar, si no quieres tener el móvil lleno de notificaciones, si quieres irte al campo y solo recibir llamadas cuando sea en el caso de urgencia, pues puede ser un terminal tuyo. Pero ten en cuenta, si lo vas a comprar, recordemos que sale a la venta en el segundo trimestre de este año por un precio recomendado de 49 euros en España, bueno, pues atente a lo que puedes y no puedes hacer con este 3310. Un saludo, ataqueros.